En el internacional tenemos la noticia de último momento, los Estados Unidos enviaron astronautas a la zona espacial, acaba de salir el nuevo envío de astronautas a la zona espacial para hacer investigaciones muy importantes sobre el comportamiento del hombre en el espacio y sobre lo que pasa en el espacio. Hay nueva ola de tormentas en los Estados Unidos, en Ucrania, la batalla de Pakmood, ahora más dura que nunca, la guerra en Ucrania, que horror lo que es aquello, terrible accidente de trenes en Grecia, se encontraron dos trenes en contravía, nadie les dijo a ninguno de los dos trenes que el otro iba en contravía, se encontraron a la velocidad que iba, la última cifra era de 43 muertos, y decenas de heridos, cerca de 80 heridos. Zelensky considera poderoso el paquete de sanciones de la Unión Europea en contra de Putin. La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dirá la última palabra sobre el programa de Biden de condenar las deudas que tienen los estudiantes con el sistema de educación en los Estados Unidos. Hay una controversia supremamente seria, especialmente con los estudiantes que pagaron, que comprometieron lo que tenían y que ahora les dicen que no, que eso resultaba gratuito. La situación no es sencilla, hay deterioro de las relaciones entre China y los Estados Unidos, y sigue la discusión sobre el origen del COVID, de los que sostienen que fue una fuga de laboratorio, y los que piensan lo contrario. El Barcelona-Real Madrid por la Copa del Rey murió el goleador de todos los mundiales, el que más goles marcó en un mundial, el francés, 13 goles en Suecia. En Finlandia murió. Finlandia construye vallas anti-inmigrantes y el parlamento aprueba el ingreso de la OTAN en Finlandia. Hubo apagón masivo en la Argentina. Más de la mitad del país se quedó sin energía eléctrica. Nos alegramos grandemente que la administración del presidente Biden acaba de suspender esa visita que iba a tener, escuchen esto, la Guardia Costera Cubana, que sabemos que es parte de la seguridad del Estado, a una de las bases de la Guardia Costera de los Estados Unidos, más importante que existe en el estado de Virginia. La Guardia Costera Americana le iba a abrir las puertas a los cubanos para que vieran sus operaciones, sus instalaciones, y que vieran todo aquel despliegue fantástico de tecnología que tienen los Estados Unidos cuando se trata de la Guardia Costera. Pero ¿cómo la administración del presidente Biden iba a invitar a los cubanos? Si sabemos de que no hay ninguna institución independiente en esa isla, desgraciadamente, todo responde al aparato represivo, todo responde a la policía política, todo responde al castrito. Por eso nos encanta que Biden, la administración, haya decidido suspender la visita, gracias a una carta que enviamos entre ellas, una servidora, diciéndole a Biden, ¡Ven! Invitar a los cubanos a que vengan a ver cuáles son los secretos de los americanos. Es que a veces somos los Estados Unidos bastante naífes, gullible, no incautos. Te alegro mucho que esa visita ha sido cancelada y lo que tenemos que hacer ahora es suspenderla para siempre. Porque la libertad está aquí, desgraciadamente no está en Cuba. Mándeme sus comentarios. Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente está haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que se los venda a los vecinos. Hay dos mundos, el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre. Gracias, señor presidente. I yield back.